En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de María Cecilia Sánchez, Pedro Ranquel, Élice Gerardo, Rafael Mora, Julia González, Jesús Manuel Maldonado. Hoy también está cumpliendo seis años de su partida a la eternidad, un señor José Hernán Sánchez Porras. Pedimos también por el eterno descanso del Padre Ramón Contreras, por la salud de José Rosario Rodríguez, también por el aniversario sacerdotal del Padre Nepo Hernández, y hoy también estamos conmemorando 135 años del natalicio de la sierva de Dios, María Geralda Guerrero de Piñero, Medardita de Piñero. Con estas y las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón, ahora pidamos a Dios perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a orar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han aprendido a Cristo, han rechazado, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites desde mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Tu palabra de la vida, confío en ti, Señor. Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. La palabra que nos presenta la iglesia en este día, encontramos como Pablo, hablando un poco a los judíos o a los judaizantes, les va explicando qué es lo más importante, la circuncisión o la fe en Jesucristo por medio de las buenas obras. Y ciertamente les dice, la circuncisión para nosotros los cristianos no tiene mucha importancia, porque para nosotros tiene aún más importante o tiene más importancia la fe en Jesucristo, y esa fe debe ser manifestada por medio de nuestras buenas obras. Y es de allí de que Pablo hable sobre la libertad, la libertad que viene de Dios. Ciertamente, desde el momento en que fuimos creados, Dios nos ha dado la libertad a todos y a cada uno de nosotros. Él nos señala el camino, y nosotros decidimos, Dios no nos obliga, Dios no nos dice, tienes que hacer esto y ya. No, Él nos dice, no, Él nos da la libertad, la libertad de los hijos de Dios. Y es de allí de que Pablo, como buen cristiano, convertido al cristianismo, va a decir, para nosotros la fe en Jesucristo, la fe en aquel que ha resucitado, tiene más importancia que ser circuncidados. Y esa fe que hemos recibido también nosotros en el bautismo, debe ir creciendo en nuestras vidas, debe ir creciendo a lo largo de nuestro proceso de vida cristiana. Y esa fe debe ir acompañada ciertamente de las buenas obras, de los buenos actos, de la caridad con nuestros hermanos. Y es de allí también el evangelista Lucas. Vemos cómo Jesús, siempre Lucas lo va a colocar en la comida, cómo los fariseos siempre interpelan o siempre se extrañan de las actitudes del Maestro, de las actitudes de Jesús. En este caso, encontramos a Jesús que ha sido invitado por un fariseo a su casa a comer. Y es la extrañeza del fariseo cuando Jesús llega, pasa directamente al comedor y se sienta. Y el fariseo se extraña. ¿Cómo Jesús no va a cumplir la ley? ¿Por qué no va a realizar el rito que hacemos nosotros o el rito que coloca la ley? Antes de comer, deben lavarse las manos. Y Jesús le va a contestar con lo siguiente. Pueden lavar ustedes los platos, pueden lavarse ustedes exteriormente, pero por dentro hay odio, hay rencor, hay maldad. Y eso no es lo importante. Lo importante es que nuestro corazón, que nuestro interior, que nuestra vida interior esté limpia. Eso sí que es importante. Y es por eso que va a decir al final Jesús, ustedes más bien den limosna de lo que tienen, y todo usted quedará limpio. Y allí podemos interpretar un poco, como lo dice la palabra, la limosna borra multitud de pecados. Pero que esa limosna que demos, la demos de corazón, la demos con caridad, con amor. Es amor al prójimo, es amor al necesitado, ese amor a aquella persona que necesita de nuestra ayuda. Además, Jesús nos va a dar ejemplo. Él, siempre con sus enseñanzas, con sus parábolas, con su vida, con su testimonio, nos dio a conocer lo más importante de nuestra vida. La caridad, la compasión, la misericordia, el amor para los demás. Indiferentemente, como los fariseos, Dios acude también a ellos, les enseña a ellos. a pesar de que ellos conocían toda la ley, a pesar de que ellos conocían todo lo que debían cumplir, no lo hacían. No lo hacían. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que cada día nos bendiga, nos acompañe, que cada día pueda purificar, limpiar, sanar, lavar nuestro corazón, para que esté abierto siempre al perdón, al amor, a la misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. Coloquemos en manos de Dios nuestras peticiones, pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que así como Jesús, podamos también nosotros, desde nuestro interior, desde nuestro corazón, poder acompañar y seguir acompañando a todas y cada una de las personas que necesitan de nuestra ayuda. A todas y cada una de las personas que están también descarriadas del redil, para que podamos ser esos buenos pastores, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas, de manera particular por la salud de José Rosario Rodríguez, para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todas y cada una de las personas quienes en este tiempo han perdido un ser querido, para que tu Señor sea su fortaleza, su ayuda, su consuelo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera particular los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hoy también damos gracias a Dios por el año de vida sacerdotal que está cumpliendo el Padre Nepo Hernández, para que tu Señor cada día lo ayudes a seguir configurarse, configurándose. A Cristo, buen pastor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, hoy en que conmemoramos los 135 años del natalicio de la sierva de Dios, María Geralda Guerrero de Piñero, para que muy prontamente podamos también verla como beata y muy también prontamente canonizada, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención, una petición en nuestro corazón. En este momento de silencio, coloquemosla en manos de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, estas peticiones que colocamos en tus manos. Atiende y escucha aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vino. Bendito sea por siempre Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. Señor, acepta nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con estas ofrendas Señor, recibe la súplica de tus hijos, para que esta Eucaristía celebrada con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo. Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande. Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste, además, tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Envió, Padre, al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así, celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor y el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario, del orden episcopal, de los prefíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, María Cecilia, Pedro, Élice Gerardo, Rafael, Julia, Jesús Manuel, Monseñor José Hernán, Ramón Sacerdote, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que te quitas el pecado del mundo, Dios, que te quitas el pecado del mundo, Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel un corazón que sea como el tuyo, Señor, grande para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oremos. Dios Soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos ahora juntos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo, de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos cree angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y franquilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Así, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal, con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti, con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. Dios, no nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual, has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos, sin la circunstancia que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine, y al andar, nos aliente tu amor. Amén. Y nos encomendamos también en las manos de la Santísima Virgen María, para que ella siempre nos proteja. Pedimos también para que bendiga el Ministerio Sacerdotal del Padre Nepo Hernández. Y a la Santísima Virgen María le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre, a dar testimonio con nuestras vidas por medio de nuestras obras, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.